¡No, Casinto! ¡Ah! ¡No, Casinto! ¡No, Casinto! ¡No, Casinto! ¿Cómo estás, hermano? ¡No, Casinto! ¡Qué bueno, hermano! ¿Y cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¡Uy! ¡No me digas que me has traído la noticia de que ya tengo licencia para mi bodeguita! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Eso merece una canción! ¡Eso merece una canción! ¡Merece una canción! ¡La voy a compro! ¡La licencia! ¡La conozca! ¡No, Casinto! ¡Ay! ¡Ay, don Casinto! ¡Yo sabía que usted era un enviado del señor! ¡Ay! Yo quisiera darles esa alegría, pero... me temo que ha surgido un pequeño impase. ¿Pase? ¡Impase! Un pequeño problema. Tal parece que se había vencido el certificado de supervivencia. ¡Supervivencia! Pero mira, aquí me ves. Estoy vivito, pues. ¡Ay, pero hueles a muerto, hijo! ¡Ay, mujer hombrote! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos, don Has? Es muy fácil. Solo hay que reactualizarlo. Gilberto, me da vergüenza. Yo te había prometido todo esto para hoy. No te preocupes, pues, ya. Lo actualizamos. Sí, listo. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí se habla, hermano. Justo, mira, yo aquí tengo un certificado para llenar. ¡Ay, caramba! Por favor, tu firma y tu huella digital. ¿Sí? ¡Perfecto! Usted siempre con la solución lista. Entonces, mi firma aquí. Ya. Ajá. Ya aquí, esto. Ya está. Con eso, basta. Dentro de una semana o dos, tienes tu licencia. ¿Dos semanas? Así son estos trámites. Yo estoy haciendo todo lo que puedo. Pero tiene que ir al ministerio. A la oficina regional de registro comunitario. A la dirección de generalidades y saneamiento. Y al catrastro distrital excepcional de abarrotes. Ay, en buena te metiste, Gilberto. ¿Y no habría modo de agilizar todo esto? No, no. En el ministerio hay una señora que maneja todos estos expedientes. ¡El límite, su cevichito! ¡No! ¡El límite! Oye, ¿qué te pasa a ti? Ya pues, mujer, usa celos. Ya no ves que estoy tratando de arreglar. Yo creo que cuarenta solcitos la convencemos para que nos dé una ayudadita. ¿Cuarenta solcitos? Ay. Ay, ay, ay. Bueno, pues. Todo, todo, todo lo que hay que pasar para agilizar un trámite. Pues, cuarenta. Ay. Mira. Esta platita la recuperas al toque. Ay, es usted un ángel. Un ángel. Un ángel. ¿Sabés? Un amigo como tú vale su oro, pues. Sí. Vaya. 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 Vaya.